Son las 5 de la mañana, el momento apropiado para iniciar nuestro viaje, para llegar a nuestro destino y llevar a cabo la misión Santa Marta en la provincia de Cocle. Con un recorrido de más de 3 horas, comenzamos a subir el cerro que nos llevaría a esta bonita comunidad. En el trayecto, pudimos apreciar un paisaje hermoso, 100% natural, una vegetación aún sana, que debemos hacer todo el esfuerzo por seguir conservándola. Pero también nos encontramos con un terreno bastante complicado, donde solamente pueden subir carros 4x4, por las condiciones en que se encuentra el mismo. Nos comentan algunas de las personas de la comunidad, que en tiempos de lluvia, que los carros no pueden subir ni bajar, así que no les queda otro remedio, más que caminar durante más de 3 horas, para poder llegar de una comunidad a otra. Y mientras continuábamos nuestro recorrido para llegar a la comunidad de Santa Marta, parte del equipo de animación iba calentando los motores, para llevar la alegría a todos estos niños que nos esperaban con mucha emoción. Y llegamos a la comunidad de Santa Marta, donde nos esperaban con mucha alegría, sobre todo los niños. Y todos en conjuntos, como una sola comunidad de hermanos que somos, comenzamos a organizar el convivio. Y qué mejor forma de iniciar, que dándole gracias a Dios. Así que era el momento de la Santa Eucaristía. Yo creo que este grupo está más animado. ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Y a tu nombre! ¡Gloria! ¡Y a tu nombre! ¡Gloria! ¡Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aplausos para el Señor! ¡Aplausos para el Señor! Muy buen día, estamos acá desde Cerro Marta, hemos venido a compartir con esta comunidad. Y en este momento nos preparamos para celebrar la Santa Eucaristía. Estamos organizándonos para la lectura y el compartir de la palabra. De la transfiguración de Jesús, en el día de hoy hemos venido para compartir con ustedes. Estamos muy agradecidos de que nos abran las puertas de sus casas. ¡Aplausos! 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 Sin tener la celebración de la Santa Eucaristía. Y al culminar la Eucaristía, era el momento propicio para efectuar la acción significativa del mes de enero de la Parroquia del Santuario Nacional. En conjunto con la Comunidad de Santa Marta, que consistía en lanzar globos blancos al aire y pedir por la paz del mundo. Y ahora sí, nos introducimos en la cocina, a ver esos platillos tan ricos que estaban preparando nuestros hermanos de Maús, en conjunto con la Comunidad de Santa Marta. Sí, mire, yo me siento muy contenta, muy feliz, muy emocionada de estar aquí en Cerro Marta, ayudando y colaborando con el grupo de Maús al cual pertenezco. Es una experiencia muy bonita el poder estar con la gente, con este pueblo. Me siento muy contenta, la verdad que sí. Hola, en este compartir estamos preparando lo que es la alimentación, la comida que le vamos a servir a los más de 200 niños y al resto de la comunidad aquí en Cerro Marta. Hola, buenas tardes, estamos aquí preparándonos ya para servirles los alimentos a los niños acá en el compartir en Cerro Marta. Estoy feliz de estar acá, contento, acompañando al grupo de Maús y toda la iglesia. Y, pues, estar con estos niños acá que nos han recibido con mucho cariño. Hola, estamos aquí en la Comunidad de Cerro Marta. Vinimos a compartir con los chicos, con las familias de este lugar, a darle un poco del amor que Jesús nos da. Así que, mucho amor, mucha paz y que este día sea maravilloso y muy bendecido. Así es. Hola, los saludamos de aquí, desde la Comunidad de Santa Marta, en el Combé de Cocle, en el Convivio Navilleno del Santuario Nacional. Aquí estamos con los regalos para los niños de Cerro Marta, ya organizados por edades. Acá tenemos los de los niños de meses a diez años. Acá tenemos los de los niños. Las chicas nos han ayudado a organizar todos los regalos. Ahora vamos a llamar a los niños por edades, los más grandes, que ya terminaron sus brindis. Y luego vamos con los más pequeñitos que vienen con sus papás que están comiendo ahora. Así que, en un ratito, ya después que pasa la piñata y la comida de los niños, comenzamos a organizar la fila de los niños para compartirles su regalo. Y después de un arduo trabajo en la Comunidad de Santa Marta, esta comunidad nos agradece. ¿Y de qué forma? Con un rico sancocho al estilo interiorano. En este momento estamos en el compartir un rico sancoño. Que la comunidad cristiana de aquí, de Santa Marta, representada por la señora Elida, nos han preparado con todo el amor de Dios, con todo el cariño. Qué bendición encontrar una comunidad así. ¿Qué nos quiere decir, señora? Bueno, le doy gracias a todos ustedes y especialmente a Dios por este gran día que hemos compartido con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Y les gustó mucho hacer sancocho? No, tanto. Sí. ¿Y qué le echan los sancochos? Se le echan ñame, yuca, otoy y la gallina de pato. ¡Eso! Está riquísimo, riquísimo. Y como pueden ver están los de Maús, están los misioneros que van destinados a Punayala. Están la misma comunidad, representantes de la comunidad compartiendo. Ha sido una gran bendición. Hemos tenido ya la Eucaristía, después sigue el repartir los juguetes. Y estamos aquí sufriendo por el humo, pero está rica la cocina y la comida y todo. Y después de haber llevado oración, bendición, alimentos, juguetes y mucha alegría, es el momento de despedirnos de la comunidad de Santa Marta. ¡Que el Señor los bendiga! Queremos agradecer a toda la comunidad del Santuario Nacional, que se unió para que esto fuera posible, ayudándolos con sus regalos, con los alimentos, con la ayuda económica, para traer un poco de alegría y compartir con los más necesitados. Hasta el próximo año, en otra actividad, donde sabemos que nuevamente el Santuario Nacional, se va a unir como una sola familia, para llevar alegría, a llevar esperanza, a llevar amor a los más necesitados. Y también agradecer a las cámaras de Radio Claret, que se hizo presente en esta actividad. Gracias por ver el video.